Música Muchísimas gracias a la gente que está en sintonía a esta hora de la mañana y tenemos el chat en vivo del programa, gracias Nilda Gómez, en todas partes del país, Edith, los que venden pagan su peaje hay muchos, los puntos legales, los puntos de droga que incluso una vez se llegó a hacer uno, como si fuera un censo que te decían cuántos puntos de droga había, operan con el contubernio público una vez me decía un señor que no hay, fíjense que la Dirección Nacional de Control de Drogas dice de control, no de eliminación, él decía es el control que tiene y aunque ciertamente la DNCD ha sido muy efectiva en todo lo que tiene que ver con el decomiso de grandes cantidades de drogas, tenemos graves problemas en los barrios, en los puntos pequeños por la implicación que tiene de violencia en esas comunidades dice Felicente, que de mujeres, del derecho a la justicia bueno, lo mejor es que se revise la ley, se haga una ley donde haya garantía para todo bueno, es que la ley también es clara para todo, está hablando de la violencia intrafamiliar la ley es clarísima, la ley es clarísima, porque no importa, no dice que es la justicia a favor de las mujeres es cualquiera de los que estén en esa relación o que estuvieron en esa relación que ejercen violencia, está tipificado, se le aplica la ley igualito como las mujeres lo que pasa es que existe una sensibilidad en el tema de las mujeres porque sabemos que de cada 100 casos, 99 son de hombres contra mujeres 98, que matan, ahora mismo la mata de Farfán vimos un joven que le dio no sé cuántas puñaladas a su hermanita de 11 años o sea, ese tipo de cosas que tú dices, Dios mío o sea, cosas horribles hemos visto pero no quita que uno tenga conciencia de que existen otros casos y sobre todo aquellos que se difunden públicamente que son como eleccionadores, que son para enseñar hola, ¿cómo estás? muy bien saludos a todos en todas partes del país bueno, gracias dice uno que la votación los miles de personas que el PLD había juramentado ¿qué dónde están? bueno, son medio millón de votos hay que decir que el PLD está en la oposición ciertamente hay una distancia muy grande entre el PLD están haciendo la pregunta y hay una distancia muy grande entre el PLD que estaba en el poder que paga transporte que lleva gente que hay ministros que están metidos que están como definiendo y lo que pasó ahora lo que pasó ahora casi medio millón de personas que debió ser mucho más es poquito para hacer el PLD habrá que ver si es la estructura del PLD pero bueno, faltan dos años para las elecciones han tomado un proceso digamos que distante no estaba en juego el pulso que se tenía había un pulso real ahora era como que se sabía más o menos si uno no vio esa ese nivel incluso hasta de riesgo cuando estaba el doctor Leonard Fernández era el doctor Leonard Fernández no era contra contra Gonzalo Castillo eso no es verdad era contra Danilo Medina pero estaba Gonzalo Castillo que venía del Ministerio de Obras Públicas estaba la vicepresidenta que era su candidata bueno, lo fue luego Margarita Cedeño entonces por cierto que hay quienes dicen que capturaron he visto varios diciendo que capturaron el voto de Gonzalo Castillo yo no sé si eso es posible si, dicen que capturaron el voto y que no había votado por Margarita pero no sé si fue que lo enseñó o cómo fue eso sale en red era prácticamente una tendencia entonces como dice el Evangelio al César lo que es del César al PLD lo que es del PLD el PLD que tiene que vivir ese proceso pero para la situación que tenía el PLD para la falta también como de ilusión de muchos de ellos que están como temeros mirando a ver qué es lo que va a pasar para un partido que salió de tener el control absoluto de todos los órganos del Estado dígase el Congreso el Poder Ejecutivo pero también lo que trae consigo todos los órganos y demás el PLD bueno pues está viviendo una etapa que es de crisis que salió algunos dirigentes presos entonces todo ese conglomerado puede explicar esa votación ellos comparan y dicen algunos miren lo que pasa es que la votación en el PRM donde resultó electo Luis Sabinader es similar eso comparan primero el PRM era un partido pequeño segundo eran unas votaciones cerradas y tercero no habían sido gobierno nunca entonces es distinto guardando la diferencia el PRM tampoco tenía el padrón que tenía el PLD el PLD era el partido que tenía mayor número de personas solo Leonel Fernández decía que tenía dos millones de votos seguros y bien no llegó a los dos millones pero tuvo una votación considerable no alcanzó ni por mucho de lejos los dos millones de votos pero cada uno de ellos muchos años trabajando y con gente específica gente que estaba en el Estado que estaba repitiendo los votantes que están dentro del Estado que tenían que ir a votar también o sea o que votaban porque decían queremos que ese partido si estaba trabajando y que se conserve porque va a conservar su empleo son muchos factores que hicieron que este proceso electoral fuera distinto pero quitando eso quizás es buena cosa ellos lograron salir incluso lograron que el tema fundamental no fuera los temas donde son débiles sino que lo sustituyeron por otros temas porque el PLD tiene que mostrar cierto cambio cierto compromiso diferente al que estuvo durante más de esos 20 años porque no había Jean Alain sin una permisividad pública no había un pulpo que va hoy a un juicio sin una permisividad pública el caso antipulpo el caso Jean Alain y todos los demás casos que hay son casos que son frutos de una terrible costumbre y manera de que prevaleciera la impunidad en la República Dominicana y ese quizás es uno de los principales miedos que tiene este país que todavía no ve con claridad que los hechos que están siendo investigados ahora vayan a ningún sitio porque luego vienen los jueces y te dicen que hay que garantizarle a esta gente cosa que no se le garantizan a los millares de presos que tenemos en la República Dominicana pero bueno lo comentaba porque nos lo están planteando aquí en el chat en vivo a la gente que está en sintonía yo les agradezco vamos a ver este video que lo mandaba yo lo recibí de hecho de su número de teléfono la senadora por Puerto Plata Ginette Burnigal Ginette Burnigal es una senadora del PRM muy reconocida muchos años en la política y vean ustedes presten atención a lo que ella cuenta en esta mañana quiero aclarar algunas noticias que han salido por un canal de televisión amigo donde personas parece que para hacer daño pusieron una foto nuestra que fuimos temprano a tratar de ver como tres empleados del campo de golf de Playa Dorada con más de 20 años trabajando allí con sus permisos estaban siendo llevados por el vehículo de migración quiero agradecer el trato de los militares que estaban ahí muy diferentes y sí decir que me apena mucho que no haya una oficina organizada de migración en Puerto Plata para agilizar los trámites la empleada nuestra de recursos humanos mandó hace seis meses a migración a Santo Domingo los papeles de estos nacionales haitianos trabajando que son personas buenas como había muchos más hasta empleados de ayuntamientos de Puerto Plata estamos de acuerdo con el trabajo de migración tenemos que proteger la frontera sabemos que hay problemas con insalubridad con institucionalidad y aquí no nos ponemos nunca a que migración actúe con personas de diferentes nacionalidades en estos días hubo grandez en una camión que lo cogieron entonces debemos organizarnos y estas cosas hacerlas con cuidado con un poco más de respeto y reitero de ninguna manera es el ánimo nuestro impedir el trabajo de migración que lo hagan pero que por favor vengan aquí se establezcan escuchen varios empleadores porque reitero no solamente en el caso nuestro ahí había muchas personas reclamando a sus empleados con sus permisos que por falta de migración no entregaron sus permisos ellos solicitando con sus papeles para que los actualicen o los tenían sé que quiero lamentar de nuevo y aclarar lo de personas interesadas en este momento tan difícil de tensión que vive la República Dominicana con nuestro vecino país de Haití para aprovecharse y indicar cosas que no son ciertas lo que hice lo hice con mucho amor porque creo que el ser humano debe ser tratado con cariño y son empleados nuestros empleados de mucho tiempo a quienes tengo mucha oferta gracias esto suele pasar acá en el país yo recuerdo que en una oportunidad la senadora de Dajabón en ese momento Sonia Mateo pidió en el Congreso Nacional que sacaran a todos los haitianos que todos los haitianos tenían que irse que todos los haitianos tenían que ser repatriados los que se refería a los haitianos que habían nacido aquí los que habían sido despojados de sus actas de nacimiento que lo tenían sus documentos a esas personas hijos de nacionales haitianos que habían sido desnacionalizados en ese momento que tenían la sentencia haitiana pero que habían tenido una vida en República Dominicana y ella lo pidió posteriormente ocurrió un caso con alguien de su comunidad y ella dice pero si esa persona es de aquí si yo la conozco de toda la vida si nació aquí si estudió aquí si ha vivido aquí trabajaba creo en uno de los equipos cercanos a la a la oficina de senatorial de Dajabón en este caso también bueno la senadora de Puerto Plata va y dice miren señores son personas que han trabajado acá y que tienen sus documentos cualquier persona que tenga documentos no debería tener problemas pero por estos días hay ciudadanos haitianos que han tenido problemas aunque tengan documentos eso es así hay varios casos y ese es un llamado de atención que está haciendo la senadora el otro aspecto es el tema de la regularización República Dominicana necesita mano de obra debe regular cuáles son las manos de obra que necesita tener como ese espacio de verificación es decir para el sector construcción cuánto es que van a tener y que esa gente tenga su documentación para el sector agrícola en cuáles áreas es que van a estar trabajando acá mientras eso no se haga y no se como sincerice y digan bueno nosotros necesitamos a tantos trabajadores y entran con documentos que tengan seguro que la gente que tiene dueños de fincas den unas garantías entonces hay problemas pero eso que ocurrió ahí que ella dice bueno pero tenían sus documentos y yo los conozco de toda la vida y fui y evidentemente nadie va a discutir eso si tienen documentos será ella o será otro será el ingeniero con el que trabaja ese ciudadano alguien siempre va a ir a abogar pero lo que no debería pasar es que el mecanismo formal si ve que hay un documento ya no pasó ya usted está mirando que hay un documento pero eso no está siendo respetado así que quise compartir este video porque además decía Ginette que personas mal intencionadas al parecer empezaron a hacerle una campañita y demás y ella quiso como que aclarar aquí se regularizaron una cantidad importante de venezolanos más difíciles que regularicen un ciudadano que es descendencia haitiana que a un venezolano yo conozco venezolanos que llegaron aquí ayer hace dos años y tienen sus documentos y hay ciudadanos de origen haitiano que tienen la vida entera que nacieron y que trabajan probablemente y que tienen una función y que senten decentes y esa le cuesta más por todo el tema que hay por todo este tipo de trato otra cosa es se lleven su frontera paren el negocio que no sigue el negocio porque hay gente que sigue reportando que hay negocio siempre hay negocio en eso en eso se estimula un tipo de negocio en esos días lo hemos visto quieras o no siempre llega noticia y evidentemente es gente que no tiene forma ni de organizarse ni de tener una voz ni de tener una voz porque díganme ustedes ahora un cañero por cierto que llegó una información muy triste de el líder de los cañeros que al parecer está enfermo y están haciendo colectas y demás pero los cañeros que trabajaron toda la vida un cañero y que usted coja y diga esa persona que trabajó en los campos de caña que trabajó 60 años que perdió las huellas de sus dedos 60 años que lo trajeron que lo trajo el estado usted va y coge y lo lanza para un lugar de guerra porque si porque usted va a ganar algo con eso debería regular que no sigan pasando gente todos los días como las que vimos pasar en una ambulancia por ejemplo de un político que pasó en vehículos o que un oficial se haga loco y le dejen un puesto de chequeo entonces es una eso cada cierto tiempo incluso cuando se habla de eso como es todo 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 y no se ven matices no se verifica no es lo mismo alguien que nació en Puerto Rico que fue con su madre fue en Yola pero que ya nació ya que está estudiando que hizo una vida a alguien que acaba de poner su pie ahí que está llegando ahora se supondría que esa persona que tiene todo ese tiempo además de que hay unos derechos de hecho tiene un tipo de consideración pero en este momento es indiscriminado entonces lo que dice Ginette es que en el caso de las dos personas por la cual ella fue a abogar era que tenían documentación si ella no está ahí probablemente se lo llevan eso es así alguien le hizo la fotografía lo subió y decía como que ella estaba padrinando y ella dice no mire lo que está pasando es eso pero cuántos casos se pueden encontrar como esos o cuántos casos pueden existir de una persona que tenga sus documentos que sea retenida y que pueda aparecer el senador de su pueblo porque lo conoce o trabaja con él la senadora la diputada el diputado o el político de turno lo idóneo sería que no tuviera que ir ni el senador ni el diputado ni la diputada que lo que hablen sean los documentos y que si hay documentos el procedimiento no sea arbitrario que se respete esa documentación como lo que ella dice y según lo que ella dice en esa grabación que difundió este fin de semana a través de su cuenta que de hecho la recibí de forma directa señores es todo por hoy mañana es otro día no comenzó la audiencia del caso pulpo todavía no comenzó estuvimos muy atentos el equipo nuestro estuvo muy atento si más tarde en el momento que comience la transmisión que la transmite el poder judicial nosotros le pasamos enlace de inmediato para que tengan conocimiento de la misma o sea que nuestro canal digital sigue activo mañana es otro día yo estaré aquí cuando sea las 11 de la mañana si ustedes quieren y si Dios lo permite hasta mañana